Una fecha histórica conmemorando el 10 de agosto de 1809, año en que en Ecuador se dio el primer grito de libertad en América, en el año donde se empezó la revolución contra el yugo español. Éramos esclavizados, torturados y todo, y en esta vez Ecuador levantó la mano con aquellas personas revolucionarias que permitieron levantar una nueva idea de libertad. El 10 de agosto de 1809, el pueblo ecuatoriano empezó a conseguir su libertad, empezó a conseguir su equidad, consiguió derechos, consiguió justicia, que era lo que se requería. Realmente fue un capítulo muy bueno en la historia de Ecuador. Luego siguieron todos los pueblos de América. Esta metástasis libertaria siguió en toda Latinoamérica. Y hoy tenemos el resultado, pueblos completamente libres. Quiero agradecer a los ecuatorianos que están aquí presentes, aquí en la isla sobre todo, gente de trabajo realmente, gente honesta, gente responsable, de vigor, ante todo, gente que ha tenido la posibilidad de sufrir lo que ha sufrido el Ecuador. Gente que ha tenido la posibilidad de salir como migrante y demostrar lo que es un agente de trabajo. En el plano para las autoridades presentes aquí, ante todo creemos que hay la necesidad de satisfacer una demanda comercial que vemos que se acrecienta más y más. Quisiéramos llegar a algún momento a un convenio bilateral, económico, comercial, intercultural, con el pueblo de Bonaire, con la bella isla de Bonaire. En Ecuador manejamos el dólar también. Y entonces será importante y pausible que nosotros podamos llegar a un convenio con ustedes. Hemos desarrollado muchísimo dentro de este marco realmente posibilidades que la isla requiere. Por ejemplo, tenemos la posibilidad del manejo de desechos en los basureros, en el landfill. Miramos como de 10.000 subimos a 20.000 y tenemos el mismo proceso que se vuelve un problema gravísimo. Y realmente es un problema muy álgido. Nosotros tenemos la capacidad para eso. Tenemos la mejor biodiversidad del mundo. Ha sido declarado uno de los países más megadiversos en la biodiversidad. Es grandísimo el Ecuador. Tenemos las medicinas ancestrales y el conocimiento. Queremos compartir con ustedes. Tenemos el turismo. Queremos compartir con ustedes también. Intercambiar todo esto. Para eso son estas asociaciones que estamos pidiendo, para tener estas interrelaciones culturales. Por favor, que nos tomen en consideración cuando se requiera. Y a todos los ecuatorianos, finalmente, agradecerles por seguir demostrando esta capacidad de trabajo, por seguir demostrando esta honestidad, por seguir demostrando esta igualdad, por ser buenos padres de familia, por mantener un hogar, por salvaguardar una patria, por salvaguardar una familia. Vamos a seguir adelante. Pese a todas las situaciones que está viviendo este momento, nuestra noble patria, nuestra tierra noble, tierra de padres honorables, vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.